De los 11 heridos por el atropello en la cabalgata de Marchena, cuatro fueron trasladados al hospital de Osuna, en Sevilla. Pues bien, dos de ellos ya han sido dados de alta. Los otros dos ingresaron con heridas leves y evolucionan bien. Uno de ellos ha tenido que ser operado y el otro está pendiente de pasar por quirófano en función de su evolución. Los heridos graves, un menor de dos años y un adulto, continúan estables dentro de la gravedad en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El accidente se produjo la noche del 5 de enero durante la cabalgata de Reyes Magos de Marchena, cuando un tractor que tiraba de la última carroza, por causas que se están investigando, se salió del recorrido y arrolló a varias personas. Una mujer de avanzada edad murió.